...a encontrar todos los tesoros del Concello de Gozón. El Parque La Prehistoria en su totalidad... ...está dedicado a presentar el Paleolítico Superior en Europa. El pecho palomo siempre funcionó, ¿eh? Vamos a dar un paseo por la playa a ver si esto funciona. Por eso hoy por el faro más importante de Asturias. Es un faro de primera categoría. Y en ella tenemos el primer aparcamiento de autocaravanas de Asturias. Estes tres son lesbíes y estes dos les de Ramona. Y que la gente que venga que lo respete y lo cuide y que lo disfrute. Berto, cada día poniéndome lo más difícil. O eso es lo que piensa él. ¡No, me falta una A! ¡Me falta una A! Mira, en Luanco sí que encontramos gente asturiano. Este y rapaz ye de la felguera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo caíste por Gozón? Pues mira, yo siempre voy a ir por aquí, o sea que... Toda la vida, aquí. Mira el barco con la lanchina que parece esto, Tiburón 2. ¿Acordáis vos de Tiburón 2? Que al final moría Tiburón 2 porque modía un cable de la de su madre. Pues igual. ¿Trasiste comida? No. ¿Nada? Ni unas tristes croquetes. Hombre, no. Este... No trajo nada de comer. Ah, que vives aquí enfrente. Tienes casa en Luanco. Espera, que vamos a empezar por otro lado. ¿Tienes Mozu? Tenemos nordeste y hoy ese muy mal. Begoña Mayo se llama. Begoña... ¿De dónde y el tu apellido? Y es muy guapo. Sí, es un apellido vaqueiro. Yo soy de Navegas. Entonces, ¿es más de montaña o de playa? No, de montaña. Esto es una excepción hoy. O sea, tú no te metes al mar. No. Cuando tienes que ir... Yo ya le llamo el mar, no la mar. Víctor, tú ya es de Oviedo, ¿verdad? Sí, sí, soy de Oviedo, sí. ¿De dónde crees que viene el nombre del Concello de Gozón? Pues... Exactamente no lo sé. Ni me hago ni idea. ¿Del cabo o algo? No, no. Bueno, Gozá, Gozón. Gozá, Gozón. Bien dicho. Cuando no sabes algo, improvisa. ¿Y el surferu? No, no, para nada. No, no. El agua va a bañarme un poco y poco más. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ligar en la playa? Uf, ligar en la playa ahí es complicado, ¿eh? Yo a mis años ya no ligo nada. ¿En serio? Ya se acabó todo. Todo lo que tengo ya está todo ligado. ¿Qué dices? ¿No tienes casa aquí? Sí. Entonces ya es el rey del mapa. Ya, ya, ya. Ya tengo ligado hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿En la playa? Sí. No, en la playa. Bueno, sí. Podríamos decir que ligue en la playa. Venga, cuéntame cuál fue tu método para ligar en la playa. Porque está claro que tuviste un método. Sí, pero bueno, a mí me gusta más el tema del chiringuito y la conversación que la playa. Igual, ¿y tú a la playa? Sí, bueno, sí. Dime tu método para ligar en la playa. Hombre, el pecho palomo siempre funcionó, ¿eh? ¡Ay, amigo! Sí, sí. Eso, unches un poco el pecho, metes barriga. Claro, ahora ves a estos niños ahora que tienen ahí esos tabletes de chocolate y claro... Claro, pero los hombres de nuestros... De aquella no teníamos tabletas de chocolate, no sabíamos lo que era. Bueno, uno sí, igual, ¿eh? Igual tú sí, ¿eh? ¿Yo? No. ¿Cómo lloro el pecho palomo? Pecho palomo, básicamente, y es meter barriguca y sacar el pecho. Vale. Vamos a dar un paseo por la playa a ver si esto funciona. Agua. Vamos a por aquí. ¡Eh, ahí hay rollo! A la vuelta que se acaba la playa. Igual triunfamos ahí. Venga, va. Estos dos. Una para ti y otra para mí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, bien todo? ¡Ay! ¡Chao! ¡Funciona! Pues nada, pasar así por la orilla. ¿Cómo hicimos Pablo y yo, con el pecho palomo? ¿Vosotros cómo lo hacéis? Ahora ya no hacemos nada. Ahora ya de lo de ligar, ya a estas alturas de la película. Hombre, yo me imagino que ahora lo de ligar será que llegue un señor interesante con bigote y una camisa agresiva y os dedique un par de chantas. ¡Ay, ay, ay! Como tú. ¿Qué tipa es que pica más? ¿Un bugre, una ñocla o un centollo? Hombre, como es picar, picar. Un cangrejón. Un cangrejón. Un cangrejón. Voy a decir bugre, pero soy de tierra adentro, no tengo ni idea, por descarte. ¿No hay bugres en Nabelgas? No, bugres no. Hay buen chosco de tineo. ¿No coméis arroz con bugre en Nabelgas? Alguna vez, cuando vamos a la costa, sí. Pero habitualmente comemos más bien potaje, falada y chosco. ¡Dámonos un bañín! Bueno, la vuelta para salir luego ya. ¡Tira tú! Yo pensaba bañarme igual que ayer. Que también lo pensé. ¡Nosotras a la playa! Que te verga hay un sitio muy guapo para vivir. Ya lo sabían los del Paleolítico Superior, va miles de años. Que habitaban todos los cueves de la zona. Después, poco a poco, fueron dejando los cueves y crearon los pueblos. Pero sus huellas siguen muy presentes aquí, en el corazón del Parque Natural de Uviñas, la mesa, gracias al Parque de la Prehistoria. El plato fuerte del Parque de la Prehistoria es la recreación de tres cuevas. Una es la de Tito Bustillo, otra es la de Candamo y otra de una cueva del sur de Francia. ¿Por qué? Bueno, pues el motivo es el siguiente. El Parque de la Prehistoria, en su totalidad, está dedicado a presentar el Paleolítico Superior en Europa. Y entonces tenemos distintos facímiles, distintas recreaciones palietales. Por ese motivo, tenemos tres de las más interesantes. Principalmente, manifestaciones únicas, que lo que tratan de reflejar son las distintas técnicas, las particularidades de cuevas representativas en este ámbito. ¿Tú crees que aquellos alcaldes del Paleolítico Superior estarían contentos con los grafiteros, esborreando ellos las paredes con aquellos pintajos? Bueno, podemos decir que no había alcaldes en aquella época, pero sí una figura parecida. En este caso, los jefes de los clanes, los chamanes o las chamanas, los alcaldes o alcaldesas de aquella época, en aquel momento también existía el graffiti. ¿Cómo hacían el graffiti? Pues utilizaban como plantilla sus propias manos, que ponían en la pared, y utilizando el soplido, digamos que con los pigmentos que se iban generando, representaban sus propias obras. ¿Qué ocurría en aquel caso? Que no eran actos de vandalismo. ¿Por qué? Porque lo representaban en las cuevas, en lugares peculiares, recónditos, impresionantes, y siempre eran muy bien reconocidos. Otro de los elementos del parque, yo que tenía representantes de la fauna que vivía, que había en aquella época y que era lo que estaba representado en las paredes. Efectivamente, tenemos un contraste perfecto. Por un lado, tenemos ocasión de ver los distintos paneles que se pintaban en la prehistoria y que representaban esas figuras, esa fauna prehistórica, y al mismo tiempo tenemos ocasión de verlos en realidad. Una muestra en vivo, cómo son. Aquí habitan bisontes, una pareja de caballos tarpanes, otra pareja de caballos, Chevalsky. Tenemos también ciervos, gamos y neouros. Una representación muy amplia de lo que sería la fauna en la prehistoria. En general, todas estas pinturas se realizaban así en los lugares más recónditos de la cueva, los lugares de peor acceso. ¿Cuáles son las razones o las teorías que hay sobre por qué hacían estas pinturas? La verdad es que es una incógnita o lo mismo, un misterio. Hay un montón de teorías sobre cuáles pueden ser las opciones. Ritual, es decir, que sea un rito para manifestar determinadas cosas. Porque eran cazadores, porque se querían comunicar con sus iguales. No se sabe si eran hechas por el chamán, si eran hechas por el resto de miembros del clan. Cuando entra la gente en la cueva, pues en la cueva ya está todo allanao, con lucecines y tal. Pero de aquella no había ni linternes ni nada y eran todos roques. Y muchas veces para llegar a los sitios donde estaban las pinturas había que ser finos. No solamente para pintar, sino para llegar hasta allí. Yo la cocina, sé que tenéis un café de la prehistoria. ¿Qué digo? ¿Ofrecéis un café a lo cromañón? Concretamente el café en aquella época no existía, porque aparece en el siglo XVIII. Pero sí se puede decir que ya tomaban infusiones. ¿Tomaban infusiones por qué? Porque después de aquellas comidas tan copiosas, de aquella carne, tanta cantidad, aquellas comidas, bueno, pues fuertes como las que tenemos hoy en día, lo que sí hay evidencias es que en los yacimientos prehistóricos ya se utilizaban determinadas plantas para poder preparar una infusión. En nuestro caso tenemos un café un poco distinto y lo que hacemos es personalizar todo aquello que se consume aquí. Pues tenemos menús de bisonte, tenemos cafés con toques prehistóricos. De alguna manera todo es temático. Ya tengo plampa después de la comida. Voy a venir a tomar un té de Felechu, de los del Paleolítico Superior. ¿Ya visteis alguna vez algún oso por aquí? Bueno, ver no vimos ninguno, pero sí tenemos un rincón en homenaje a ellos. Solo por el sitio donde estamos, en el corazón del Valle del Oso, también con una proximidad a Proaza, donde podemos ver dos osas en un cercado, también se pueden visitar. Tenemos un itinerario específico donde podemos descubrir los rincones del oso. Yo espero que el reto hoy no sea cazar un bichu de estos. Estoy camuflándome, para que no me vean. Porque mirad que bichos, eh, Berto. Porque metese con uno de esos, no llevo a hacer el indio, llevo a hacer el pijo. Mirad como impone, eh. Chan, 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 chan. ¿Viste? Mira pa' ahí qué bichón, Ibanín, eh. Los ñascos que no dará el carcaredón con esa fila de dientes. Alguno con esta bocona o alguna me vinieron a mí en la discoteca Valpa de Luanco, eh. Yo dejábame, porque siempre fui facilona. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Qué fai un tiburón en medio el prau? Sencillo. Estamos en el centro de interpretación del medio marino de Peñes, donde vamos a conocer... Ya lo conocemos. A Víctor. ¿Va a estar Víctor con nosotros? ¿Pa' qué? Pa' que nos ilustre. Víctor Cuervo. Ya nos conocíamos, pero tengo que preguntártelo una vez más. ¿Por qué un centro de interpretación del medio marino y no del marino entero? ¿No había perres de sobra? Gastóles todos el ayuntamiento en la orquesta dominó. Ya te he comentado una vez que, bueno, aquí en el Cabo Peñas, hace unos años no había nada de información al respecto de cara al turista. Entonces, desde parte del ayuntamiento, pensé, pues se hace una estrategia que consistía en hacer un centro de interpretación y recepción de visitantes en el propio faro de Peñas. Con lo cual, conseguíamos dos cosas diferentes. Que era informar al visitante dónde estaba ubicado y luego reaccionarlo un poco por todo el gozón y el resto de Asturias. Y después, informar un poco de los valores naturales de todo el medio marino de Peñas. Tanto el medio marino de Peñas en la parte de arriba y, sobre todo, el medio marino más específico. Víctor, esto para el turista y en mamífero, pero a mí de verdad lo que me interesa y es la importancia de la figura del faro. Sí, realmente estamos ubicados dentro de un faro, el faro de Peñas. Y una de las salas, la primera, está destinada a los faros. Pero realmente, para ver el faro, hay que verlo por fuera, porque es realmente lo más importante. Pues entonces, vamos para afuera. Vamos, Víctor. Víctor, aquello del fondo y el musel. Sí, señor. ¿Desde qué distancia se ve la luz del faro? 21 millas, más o menos, desde el mar. Por eso hay un faro más importante de Asturias. Es un faro de primera categoría. ¿Qué significa de primera categoría? Hay faros, depende de la importancia que tengan en la distancia en que tiene la luz, pues son de primera, segunda o tercera. En fútbol estamos en segunda, pero en faro estamos en primera. La isla de la Herbosa, ¿a que sí? La segunda más importante de Asturias, la más grande, después de la de Deba, en Castrillón. Es una isla muy importante porque en torno a ella hay mucha pesca de lubina, de percebe. ¿Aquel hueco que se ven a piedra, Víctor? Aquel hueco lo llaman la ventana de la Herbosa. Y es un hueco natural que se forma. Incluso hay barcos que pasan de pesca, pasan a través de ella, la atraviesan. ¿Tan peligrosa allí la costa del Faru Peñes que hay que poner un faro para que se guíen los barcos? Hombre, pues sí, la verdad que sí. Aquí en el entorno de Cabo Peñas hay localizados al menos 17 pecios. ¿Pecios? Pecios, barcos hundidos, naufragios, siniestros que pasaron hace muchos años. Entonces, por eso era importante poner un faro aquí en este sitio, en el entorno, que es un sitio privilegiado porque estamos en el centro de Asturias. Aquí, divididas Asturias, la costa en dos partes. Y además, desde el Faro Peñas puedes avisar en cualquier momento de cualquier situación que suceda. Antiguamente estaba aquí la sirena, aquel elemento de allí, que metía sonidos fuertes, cuando había niebla, para que los barcos no callasen aquí, dejase un poco el peligro. Hoy día ya está sin uso, porque ya hay sistemas de GPS modernos que no hacen falta de ello ya. Pero claro, el Faro es un referente. Bueno, pues esta zona del Cabo Peñas está formada por corcita de barrios. Una roca muy dura, el corcita. De hecho, el mar, al cabo de los siglos, de los años, no la erosionó. Y por eso desde el aire ves una especie de lanza, que es el Cabo Peñas. Y antiguamente se llamaba Peñas Albas, en vez de Cabo Peñas, Peñas Albas. Porque los barcos, según navegaban en el vagón de cabotaje, cuando pegaba el sol, esta corcita es de color blanco y reflejaba como una blanca, parecieron unas peñas albas, peñas blancas. Y con lo importante que hay este Cabo, ¿cómo oye que no lo ascendieron todavía Sargento Chusquero? Como a Capitán. Hay que hacer una petición en chague.org. Pijáis más grandes, se piden. ¡Nosotros a la montaña! ¡Nosotros a la montaña! ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo quieres que lo grabe? ¿Con un helicóptero? Y como sé que no lo va a conseguir... Berto, vete buscándote un llegar para que te escase en un culín. Si no es capaz de escanciarlo tú, claro. ¡Vas dao, menelao! ¿Qué sabrás tú quién lleve menelao? Yo soy de Yetres Pures, Camilo. Esto fágolo en dos pataes. Y además a mí lo de llevar a la gente pa'lante y pa'trás, lo de manechar el rebaño, lo que mejor se me da del mundo. Porque la gente no sabéis muchas cosas. Pero cuando no soy presentador de la TPA, soy perro pastor en una braña de tineo. ¡Aquí van, aquí! Buen día, que aproveche. Gracias. Necesito hacer un reto para la televisión pública del Principado y necesito a cinco o seis personas. Sois seis. ¿Colaboráis conmigo? Sí. Cinco minutos. Venir corriendo. Necesito grabar a cinco personas. Bueno, cinco personas no. Necesito grabar la palabra playa escrita en el mar. En el mar, no. En la arena. En la arena. Pero allí, porque si no, no tengo pa' grabaros. Entonces, ¿alguien estará haciendo la P así? Pa' la L. Necesito dos personas. La Y así. Y la A así. Venir, correr. ¡Correr! ¡Cinco minutos! Vale. ¿Quién es la más baja? Yo. ¿Y la segunda más alta? Vale. Mírame. La P. Vale. La L. La chica más... Eso es. Así. Rápido. Tú, Y. No, tú, la A. Tú, Y. Ven, Y. ¿Y cómo? Y, sí. Mira, mira. Tío, yo. Brazos ahí. Y tú, la A, al suelo. Abre piernas. Y junta brazos. Ahí está. ¡Cambiar vosotras dos! Tú eres más larga. Cambiar. Cambiar. Sí. Rápido. 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 Tus piernas en su cabeza. Ahí está. 20 segundos. Ahí está. No, me falta una A. Me falta una A. Me falta una A. Me falta una A. Levántate. Tienes que ser una A. Una A. Ponte como ella. Una A. Y tú ponte de medio lado y con la pierna de lado. Así. Solo. Perfecto. Ahora. ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Ahí estás! ¡Ah! 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 Nosotros a la montaña. Un poco antes de llegar a San Martín, que es la capital del Concello, está la población de Entrago. Y en ella tenemos el primer aparcamiento de autocaravanas de Asturias. Desde el momento en que la administración prohíbe la pernocta en vehículos fuera de lugares adecuados, pues el municipio de Teberga, el Concello de Teberga, se adelanta en los tiempos y abre este área en el que hay para vaciar las aguas fecales de las autocaravanas, para recargar baterías, un lugar donde tirar la basura, incluso hay unos baños públicos. Pero Teberga tiene algo más. Son sus paredes de roca caliza, que es la atracción de muchísimos escaladores de España y de otros lugares del mundo, del mundo mundial. Y encuentran aquí en este aparcamiento una base de operaciones macanuda para moverse por este concejo o por el vecino de Quirós. Bueno, pues aquí tenemos una parejina que él es de Alemania y ella es de Francia. ¿Es tu primera vez aquí en Asturias? Sí. Ah, bueno, pues es su primera vez en Asturias. Obviamente el primer en Teberga. Sí. ¿De dónde sois vosotros? De Galicia. ¿Esto es de para allá? Sí, de Galicia. Entonces, ¿cómo descubristeis esto? ¿Por la escalada o por el aparcamiento de...? Por la escalada, directamente. ¿Ya lo conocíais antes? Sí, hace muchos años que vinimos de aquí. En Galicia se habla mucho de esta zona, también de Quirós, de Teberga y de toda Asturias. Dos amigos recomendaron venir aquí porque es una muy buena área de clima y no es demasiado caliente en el momento. Ah, la temperatura. Exactamente. ¿El sitio bar lejano al que has llegado? Pues ahora... Pues no sé, al sur. Es esta, en realidad. Estamos nuevos con las vans. Ah. Lo comprimimos solo en el principio del 2020. Así que... Este es el primer lugar para vosotros. Exactamente. Eso. ¿Qué encontráis en esta forma de moveros por el mundo? Comodidad. Sobre todo, al tener un crío, nos da facilidad para moverse, para poder cocinar. Y al fin y al cabo, el tiempo de salida es más efectivo y disfrutas. Pues... Estuvo... Como una casa. Y en un día como hoy, que no os deja el agua escalar, tenéis pensado hacer alguna cosa. Pues no, sí, sí. Ahora nos vamos a coger las bicicletas, nos vamos a poner las fundas de lluvia y nos vamos a hacer la senda del oso en las bicicletas aquí los cinco y troco seis. ¿Cuánto vas a estar aquí? Tien días. ¿Tien días? ¡Wow! Y queremos ir al festival de Cidrería. Ah, Cidrería. Entonces, encontrarás Cidrerías... ¿Dónde? Sí. Yo a la playa. En la parroquia La Manzanera está Bar Casa Belarmino. Chigre, tienda, estanco, 90 añazos. Desde 1930, llenando el bandullo de Coserriques de la Siente La Zona. Y de los que no, que aquí viene Siente de todos los lados. Lesus Croquetes, además, son famosos en el mundo entero. Quedaron segundes en Madrid Fusión, que hay como decir el Mundial de Les Croquetes. Tengo una cita a Cieles. O con Ramona o con Juan Luis. Que sea con Ramona, que sea con Ramona, que sea con Ramona. ¡Ramona! Muy buenas. Muy buenas. ¿Quién lleva Belarmino, Ramona? Belarmino, mi vuelo. Pero a Juan Luis lo llaman Belarmino porque es la imagen de la casa hoy en día. Entonces también lo llaman Belarmino o Belarmo. ¿Juan Luis es tu marido? Eso, sí. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde que mis padres se jubilaron 10 años. En realidad, lo que nos interesa son los croquetes. Eso es, que hoy en día es lo más importante, nuestra imagen ahora mismo de croquetes. ¿Vas a enseñarme a hacer croquetes? Venga. ¿Ahora mismo? Hasta luego. ¿La bechamel que me dijiste que llevaba? Lleva harina, lleva mantequilla, lleva aceite, leche y el mejor jamón del mundo, que es jamón de Joselito. ¿Para que quede así como gelatinoso? Pues hay que cocer con mucha leche, poca harina y cocer mucho para que quede así de gelatinoso y cuando calienta muy, muy, muy cremoso. Pues vamos a ir dándole forma a la pasta con las cucharinas, lo echamos en harina, luego el huevo y el pan rallado. Ahora, de momento, ¿tú crees que lo puede hacer un hombre heterosexual de 33 años? Casi. Casi. Con mucha práctica, tendría que hacer mucho tiempo, pero bueno, podemos empezar, nunca es tarde. Hay un trozo para principiantes. Eso es, nunca es tarde. Croquetes para principiantes, una película de cine independiente danés. Coge pasta, un cachín, plis plas, eso es. Es muy grande. Bueno, bastante bien. Ramona Menéndez, esta segunda mayor croqueta del mundo y uno de los muchos premios que tienes. ¿Cuál es el que más ilusión te hace ahí? Hombre, este es el más reciente. Entonces, cuando no es reciente, es muy ilusionante de haber ganado este premio. Pero bueno, estamos muy contentos de tener también un sol remsol, de formar parte del sello de calidad de Asturias, mesas de Asturias y bueno, en general de todos estamos muy contentos. Escúchame una cosa, ¿hay un mundial de croquetes? O sea, va la croqueta de Croacia, la croqueta de Colombia y clasifíquense en unas fases clasificatorias de croquetes hasta que llegáis a una fase final del mundial de croquetes. Puede venir todo el mundo, es en Madrid y puede venir gente de todo el mundo a concursar. Con este importe, Ramona, ahí tienesme faciendo montoninos de bechamel pa' luego ponelos entre farina. Yo estoy más bien pa' chef o pa' metre, como los de masterchef, de estos que comen así con la bocona. Yo creo que cada uno el nombre que quiera dar. Pa' mí son dos cocineros porque todos cocinamos, cada uno que lo llame como quiera. Y por ejemplo, los grandes maestros, ¿cómo se identifiquen? ¿Chef o como cocineros? Como chef, los varones como chef. Los varones como chef, ahí quería llegar yo. Sí, sí. Los varones como chef y les moces como cocineres. Bueno, así lo dicen, pero no. ¿Y entre camarero y metre? Hombre, yo creo que el metre es el que dirige todo el comedor. Y el camarero es como más específico para servir y el metre organiza. Yo trabajé mucho tiempo de camarero, ¿eh? De metre nunca porque mido un poco más. Mido metre 80 o metre 90, según los zapatos que ponga. Aquí sí que manoseo, ¿no? Con los guantes. Sí, pero llevas guantes, eso. Vale. Tres. Ya está, ya está. Vale, ¿lo mismo? Eso es. No, quiero hacer eso que hiciste tú. Eso. Échalo. Mira, mira, mira. Eso es. Eso es. La Champions. La Champions. Estes tres son lesbíes y estes dos les de Ramona. Solo nos quedaría freírles, ¿no? Si entiendo yo. Nada más. Pero no les vamos a freír porque yo llevo un traje excelente de Bernardo y tú vas a venir conmigo a tomar algo. Mirai ahí, qué guapo, ¿eh? Qué clase de distinción. Qué cool. Y con la distancia de seguridad. Yo cojo esta, ella coge el otro y la del medio, a cuchillaes. Ahí está. Mira, cremosina. Está bien, ¿no? Está bien, sí, sí. Bueno, claro, solo es de ella. ¿Qué se aprecia en una buena croqueta? El olor, la bechamel, el color, la textura, el rebozado. Y en la boca hay retrogusto o cosas de esas. Hombre, lleva a comer despacio y está saboreando mucho rato. Y con este jamón... Qué buena suda. Vamos a hacer. Sí, y es filosófica, dante ganas de reflexionar sobre la vida y la comida. ¿Cuál es el secreto del secreto ibérico? Tendremos que preguntarle a Joselito. Esto empieza a ponerse peligroso. Buenas tardes, Ramona. Buenas tardes. Recuerdos a su señora. ¿Puedo llevar esta para el viaje? A ello. Yo a la playa. Y vosotros, así de cultura asturiana, bueno, como somos primos hermanos... Sí. ...de asturianos. ¿Puedo hacer alguna preguntita sobre cultura asturiana? Vale. Alguna expresión, alguna expresión asturiana, a ver si ya se os ha quedado pegada. Por ejemplo, si os digo que escalar presta esgaya... Sí, pero vamos a ver, ahí vamos a matizarlo porque esgaya es también una palabra gallega, que se dice gallego. ¿Qué es lo que más? ¿Sabéis algo antes de Asturias? No, no realmente. Sabemos dónde está, pero... ¿Entonces, natural? Sí. ¿Sabéis? Tenemos peores. Sí, esto es lo que sabemos. Cuales. Cuales peores. Cuales leones. ¿Dónde sois vosotros? De Gijón. El de Santander. Perdona, el de Santander. Bueno, tres de Gijón y uno de Santander. Me encantan, vos estás haciendo turismo interior y tú haciendo turismo internacional, obviamente. Hay que viajar, yo era más guapo. ¿Qué visitasteis por aquí por Tierra? Subimos a Ventana, hicimos los huertos del diablo y el ranchón. ¿Lo sigáis disfrutando? Sí, esto hay que mantenerlo y respetarlo y que la gente que venga que lo respete y lo cuide y que lo disfrute. Bueno, pues muchas gracias. Es muy curioso aquí en el parque que la gente es muy silenciosa, es muy respetuosa. Incluso nosotros que vinimos con una tienda de campaña, aquí se descansa tranquilo. Luego hay un ambiente de confraternización, de amistad a todo el mundo. En cualquier caso mira por todo el mundo. Y claro, esto es una maravilla venir porque se está como en casa. ¿Vosotros sos más de playa o de montaña? Yo mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Claro, sumaste a la ventana y tieneslo ahí, llévate el salitre. Yo, donde está la playa... Mira, Berto, aquí tienes una que te apoya. Camilo Sousa, te doy cinco minutos para recorrer toda calle principal de la plaza. Pero como llega a mí en real de la mesa, tienes que conseguir que la gente te lleve como si fueses el rey del pueblo. Así que no vas a necesitar a cuatro mastinos asturianos que te suban en una silla y te lleven de una punta de la plaza a la otra. Es decir, el reto, Berto, cada día poniéndome lo más difícil. O eso es lo que piensa él. Porque yo conozco a la sienta de aquí del Concello de Verga. Y sé que no va a ser tan complicado como algunos podrían pensar. Así que... Acepto el reto. Este me parece que me va a salir. Porque vi una camiseta del Sporting ahí atrás. Así que estos son de aquí y tienen buena pinta. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Oye, venimos a saltaros. Me plantean un reto y necesito que cuatro zamarros del pueblo me lleven en una silla como 30 o 40 metros. Es que me tienen que llevar estos cuatro mozos que hay ahí. Me tienen que llevar en una silla. A ver, un paseo por ahí para abajo. Te la devolvemos ahora. Ah, bueno, sí, sin problema. Vale, venga, muy bien. No, tú no puedes. Espera, pues hay un paisano ahí dentro que me quería invitar a tomar algo. A ver si se anima él. Porque hay uno ahí que no puede cargar peso, pero puedes cárgalo tú. Ya está, ya tenemos a los cuatro. Vamos para allá. A ver, venga. Son 60 kilos de paisano. Venga, ahí, ahí. Oye, muy bien. No creáis que me siento muy bien aquí. No por miedo, sino porque me tengáis que cargar de esta manera. Después ya os pagaré una ronda de lo que sea. No pilláis copes, que son muy caros. Nada, aquí, aquí, no, no, aquí. Hasta aquí podéis dejarme. ¡Equidido! Ya está, ya está. Oye, muchas gracias. Mira, vi lo desde el primer momento. En cuanto, ya sabía yo que había que venir aquí porque aquí hay gente. Porque yo esto ya más o menos lo conozco y sé que por estos terraces la gente para. Además vi que había dos o tres zamarros ahí potentes. Digo yo, estos van a decir que sí. Van a decir que sí. Y ahí está, la gente asturiana, que ya sí. Nosotras a la playa. Ni pa' ti ni pa' mí. Y eso que el mío fue muy currao. Aunque solo fuera por la calidad estética del mismo, me lo habría merecido yo. Hola, un empate. Échate el tuyo que yo me echo el mío. Ya sabes que a mí no me gusten los culinos del empate. Pero esta vez voy a decírtelo, Camilo. Yo por lo menos merecílo. Que nos aprovechan los dos. Nosotros a la montaña. Pues hasta aquí llegó el festival de hoy. Nosotros nos despedimos al pie de uno de los edificios más emblemáticos del Concello Teberga, que es la colegiata de San Pedro de la Plaza. Os esperamos en nuestra próxima entrega de Tú a la playa, yo a la montaña.